Inaceptable, in-in-aceptable, in-in-aceptable. ¡Ah! ¡Limones! ¿Gonter? ¿Tuviste una pesadilla? ¿Gonter? ¡Ay, no! Hola, Simon. ¡Ah! ¡Señora! ¡Hola! Espera, ¿no te acuerdas de mí? Ay, bueno, lo siento mucho. Es que yo espío a muchas mujeres. ¿Tú estabas también en la comida de Shelby? Al parecer estás loco de remate. Cruzaste el Valle de Lágrimas y ya no eres más que una triste sombra. Ay, gracias. No te resistas. Vende tu espíritu a los cielos. Ríndete a los ojos del Emperatriz. Emperatriz, mi amada, mi gran amor eterno. ¿Cómo puedo servirte? Tráeme sangre. Enseguida. Ay, no. Esto es tan triste. Aquí tienes, mi amor. ¿Qué es esto? ¿No tienes sangre humana? Humanos, pues Finn es el único humano que queda por aquí. Pero aquí hay un pingüino. ¿Sabes? Ese que te di es un pingüino emperador y tu nombre es Emperatriz. ¿No es grandioso? ¡Ah! Sabe como a agua de queso. ¿Dónde está la sangre de calidad? Ay, no te pongas así, bebecita. Lo arreglaré. Haré lo que sea por ti. Tráeme la sangre de Finn. De acuerdo. Ya llegué a mi parte. Hoy conocí a una señora cíclope con colmillos muy linda. Me dijo que me fuera por donde había llegado y lo hice. Ya había olvidado esa. La Emperatriz. ¡Vampiro! ¡Voy a patearte! ¡Vampiro! ¡Voy a morderte! ¡Vampiro! ¡Oh, oh! ¡Es el reloj exterior de la princesa! Hiciste un tremendo trabajo cuidando la cabaña, Jake. Pero creo que necesita ser relevado. Sí, necesito un relevo. ¿La princesa sigue trabajando en el equipo antivampiro? Sí, pero ya casi termina. Aún no hay señales de Marceline. Creo que nos dejó para pelear con los vampiros sola. ¡Ella sola! La buscaremos cuando el dispositivo de la princesa funcione. ¿Y cómo pasaste el tiempo? Palmeando en mis piernas y haciendo rimas. Zen-ton en el escalón. Zen-ton en el escalón. ¿Es el reloj exterior de la princesa? En el escalón. Zen-ton en el escalón. ¡Oye, ¿qué hiciste? Oí un sonido y mis reflejos de cazavampiro enteraron en acción. Amigo, ¿era el reloj exterior de su tío Gumbaldo? ¡Ay! ¡Ella no tiene que saber que rompió el reloj! ¡Hay que culpar a los vampiros! ¡O podemos esconderlo! ¿Problema resuelto? ¡Sí! Romper. ¡Ay, qué fue eso! ¡Vampiro! ¡Ah! 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 Romper, romper, romper ramas por diversión. ¡Ay, es irresistible! La emperatriz es tan linda que hoy me permitió pulir sus botas con mi lengua. Es casi como un beso, ¿cierto? ¡Hola! ¿Quién es mi nena linda? ¡Simon! ¡Marceli! ¿Pero qué te ha hecho? ¿Acaso te mordió? Oye, cálmate. Estás destruyendo el ambiente. O sea, estoy parada aquí mientras te coludes con mi enemiga, jurada. Es muy grosero. Lo siento. ¡Estaca! ¡Yo cubro tu espalda, Marceline! ¿Cómo pudiste estacar mi espalda? ¡Estaba puntándole a tu corazón! ¡Trae helado! ¡Cubre a los intrusos con hielo! No hay que hacer ruido, ¿eh? Mi bebé está durmiendo. ¡No lo haré! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!